Los comerciantes del callejón de Pedro Rizo se quejan por la demora en las obras adelantadas en el sector. Los propietarios de los establecimientos manifiestan que las ventas han bajado en un 80%. Trabajar, todo el comercio, el callejón está todo cerrado, no hay ninguna comunicación por aquí, por los remples de barro que hay. Y todo esto no hay por dónde pasar, no hay por dónde traficar y estamos afectando a todos los comerciantes en este sentido. A mí me parece que al alcalde le hace falta que manden más personal para que estas obras se hagan en la noche, en las 24 horas, para que no avance. Los afectados reportan pérdidas desde el momento que iniciaron los trabajos de mejoramiento de alcantarillado. Han bajado casi el 100%, lo que pasa es que no habían debido trabajar de día, esto es poner más personal a que sea más rápido, porque es que, vea, estamos todos perjudicados. No, nosotros hicimos muchas cosas para que trabajaran de noche y nadie nos paró bolas, mire, ahí está un tubo abierto y ni siquiera lo han sellado, está abierto botando agua toda la noche. Por su parte, Denis Pérez, propietaria de un almacén de piñatería, dijo que las obras adelantadas son para el beneficio de la comunidad. No nos estamos perjudicando porque este es un trabajo que realmente necesitamos porque no tenemos alcantarillado. Los baños se rebosaban. Que tenemos que cerrar, cerramos unos días, pero realmente esto se necesitaba.